Muy queridos hermanos, hoy es un nuevo día y nos regala el Señor este día para vivir en plenitud. Yo creo que ya a estas alturas del día le hemos dado gracias por este milagro de la vida, por tenernos aquí, por la gente que ha puesto a nuestro alrededor. Nuestros días no pueden ser simplemente la rutina de levantarnos, desayunar, trabajar o estudiar, hacer las cosas así, un poco lo que la agenda va diciendo. Nuestros días tienen que empezar con una mirada al Señor y con una mirada agradecida por el milagro que todos los días es la vida y su presencia entre nosotros. Estos días la liturgia de la iglesia nos ha permitido escuchar el capítulo 18 del Evangelio de San Juan. En este capítulo el evangelista reunió las enseñanzas de Jesús sobre la vida comunitaria, la vida con los otros, la vida juntos y en esta vida con los otros ciertamente hay fricciones, hay momentos difíciles, hay incomprensiones. Pienso yo en la vida de cada familia y hoy el Señor nos regala precisamente una palabra cuando llegan a nuestras familias o en nuestras relaciones esos momentos de fricciones, de discusiones, incluso de ofensas. En el capítulo 18 dice el Señor en un diálogo que entabla entre él y Pedro. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Después de la respuesta de Jesús vendrá una parábola que habla de un rey quien le pide cuentas a sus empleados. A uno le perdona mucho, muchísimo, no era capaz de pagarle. Y a este al que le perdona, a este siervo, le debe otro y va allá donde el que le debe, que le debe una cosa muy insignificante y no es capaz de perdonar. El rey llamará a este siervo malo y le dirá, si yo te perdoné tanto, ¿cómo es posible que tú no hayas sido capaz de perdonar ese poco a tu compañero? El Señor terminará quitándole todos sus bienes, castigándolo. Y esta parábola nos coloca en sintonía con el perdón, porque tú y yo hemos sido perdonados con un infinito amor. Y ese amor nos tiene que lanzar también a vivirlo con los demás. No podemos pasarnos la vida llenando nuestro corazón de odios, de rencores, de recuerdos, de situaciones y de ofensas que no hacen otra cosa que dañarnos. Pidámosle al Señor que nos llene nuestro corazón de este amor profundo, que nos empuje al perdón y a la reconciliación. Un estupendo día para todos ustedes de la mano del Señor y María Santísima.